Todos tenemos algo que contar, a veces en 5 minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quien sueñas, con quien caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Ha llegado a 5 minutos con unos audífonos fucsias y él me ha dicho que son medios punkis. Entonces yo le he preguntado si tiene una personalidad punk y él me ha dicho que no, que él es tripolar, no bipolar, no unipolar, ni narcótico, ni nada, aunque haya empezado en la mítica banda Narcosis. Hoy día está Jorge Pelo Madueño, uno de nuestros músicos más reconocidos, en 5 minutos. ¿Qué tal, Pelo? ¿Qué tal? Bien, bien. Bienvenido. Gracias. Entonces eres tripolar. Por favor, ¿me puedes explicar qué tipo de personalidad es esa? Bueno, si no más multiplicado que por 3. La verdad es que no sé. Ahora estoy, hoy soy así como un poco entre tímido y sereno. ¿Entre tímido y sereno? Sí. Y hace 10 años, ¿cómo eras? Pues totalmente distinto, ¿no? He ido cambiando bastante. ¿La edad? ¿Has madurado, dirías eso? Yo creo que tiene que ver mucho con mi trabajo también, porque en el trabajo siempre las cosas que he expresado han sido muy fieles a lo que yo era en ese momento. Cierto. Y he pasado por muchos estados distintos. Entonces puede ser psicoanalíticamente complejo, pero una vez que limpieras un poco también el respeto de eso, todo empieza a funcionar mejor. Cierto. ¿Haces terapia? No. ¿Nunca has hecho, nunca has pasado por un diván? No, escucho a Lennon. Mejor. Mucho mejor. Y ahora estás escuchando a gorilas. Estoy escuchando a gorilas en este aparato, sí, que has mencionado. Y yo toda ignorante dije, ¿qué es gorilas? Y me has explicado. ¿Cuántos, todo el día escuchas música? No, no puedo. Tengo un trabajo. Claro. Soy el taquillero del Teatro Canut. Eres taquillero del Teatro Canut. Y en mis tiempos libres escucho música. Escucho, por ejemplo, en mi casa, necesito escuchar música clásica, o sea, pongo a Chopin, me encanta. Y a veces escucho música, pero no escucho la cantidad de música que debería escuchar para tomar nuevas ideas de este tema. Pero los escritores, por ejemplo, dicen que si no leen, no pueden escribir. En tu caso, estoy segura que tú escuchas un montón de música para luego poder componer. No, lo que pasa es que... O es algo ficticio que nosotros imaginamos. No, es totalmente real, ¿no? Pero en mi caso, viendo para atrás hay como un largo recorrido de música que he oído y distintas músicas que aún no he hecho, que ya he oído. Que yo creo que si no escuchase música más, tendría mucho camino por recorrer, componiendo, etc. Ahora que decía que iba a entrevistar a Pelo Madueño, me decían, el mítico Pelo Madueño. ¿Te consideras mítico? No, yo soy un ser humano. ¿Qué es eso de mítico? Bueno, eres un mito para muchos jóvenes, para mucha gente. No sé si mal o bueno, pero... No, yo creo que no me ubico en ese término, ¿no? Que lo demuestren comprando mis discos. Coño, coño. Y no pirateándote, qué cosa. Claro, lo que pasa es que... Bueno, la piratería es casi imposible evitarla en este país, ¿no? Pero creo que debería haber una consigna con los artistas de aquí y es no piratear a los músicos locales. A los músicos locales. No importa el género, ¿no? Pero bueno, dicen que ahora el negocio de los músicos no son los discos, sino los conciertos. Y la venta de cervezas y sándwiches de pollo, sí. Exacto. Tú, más bien que... Yo no hago eso. ...las chelas y los sándwiches sean también para ti, pues... ¿Cómo es, no? Ahora, ¿de verdad ha cambiado eso? ¿Por qué antes en un concierto creo que no se vendía? Bueno, no se... Al menos yo iba solo para escuchar, pero ahora como que ha variado. Sí, bueno, la música y la manera de consumir música, acercarse a la música culturalmente cambia muchísimo. Desde que yo tenía, empecé a tocar con Narcosis a los 15 años a día de hoy, ¿no? ¿A los 15 años a quién escuchabas, Pelo? Sí, música punk y música clásica también. Pero me parece que ahora hay un pequeño hueco, un pequeño vacío en la manera en que la gente se acerca un poco más al fondo o a los contenidos. Y eso está bastante desplazado por el culto desenfrenado a la imagen, a la fama, al hecho de que... Y a veces es más cáscara que fondo, ¿no? Totalmente, ¿no? La gente por la calle, realmente la gente que está más embobada por este tipo de educación mediática, esa gente que te dice, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo en la calle? No sabe si has hecho una obra de arte maravillosa o si le acabas de morder el poto a una bebé. No, no tiene ni idea. Lo único que quieren es tomarse la foto contigo, ¿no? Oye, de repente ni siquiera han escuchado tus álbumes. O visto mis mordidas. ¿Y muerdes fuerte? Contece en 40 segundos, muerdes fuerte. De hecho, que no han escuchado mis álbumes, no saben ni quién es uno, ¿no? ¿Cómo me va? Lo mejor, antes que se termine esta entrevista, es cuando los taxistas me dicen, habla pelo por la calle. ¿Te dicen? Habla pelo. Y lo gritan, es lo mejor. Eso es para mí la satisfacción absoluta, no lo dicen nada más. ¿Por qué te dicen pelo? ¿A quién fue la primera persona en tu vida que te dijo pelo? No te voy a contestar. Ahí se ahí, eso vas a tener que averiguarlo. Está vetado. Cuéntame, pues, ¿por qué te dicen pelo? Guau, pero se lo he contado 200 mil veces. No, igual, no, pero una frase ingeniosa, pues, para tus pelos. Sí, esa, esa chapa me la puso Daniel F. Daniel F. ¿Quién es Daniel F? Pregúntale, ¿por qué? Claro, lo voy a preguntar. Se acabaron los cinco minutos, pero lo voy a preguntar a Daniel F. Me ha quedado la tarea. Muchas gracias, Carlos, por venir así a su amigo. Gracias. ¿Por qué enseñas, con qué caminas? Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida. Te miro y no te conozco, pero quiero aprender de ti. ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí? ¿Te gusta escalar o prefieres nadar? Te niegas y explotas sin pensar.